Los lombardos llegaron hasta estas tierras oscenses a partir del año 1000. Eran cuadrillas de maestros albañiles ambulantes procedentes de la Lombardía, en el norte de Italia. Los lombardos recorrieron Europa levantando iglesias, monasterios y castillos al nuevo estilo imperante en esa época, el románico. Manolo, ¿qué se les pierde a los lombardos en el sobrar? Pues es una historia apasionante, muy poco conocida y sobre todo que no se sabe exactamente cuándo llegaron aquí. Sí que se sabe que están trabajando y vienen como maestros de obras para hacer castillos o torres del castillo de Abizanda, como esta que tenemos aquí a nuestro lado, llegan a mediados del siglo XI y luego desaparecen. ¿Qué aportan a los lombardos? Pues aportan sobre todo un modo de construir totalmente nuevo, basado en la utilización de la bóveda de medio cañón, que saben aparejar muy bien, de tradición auténticamente romana. Y luego por fuera los edificios los decoran con arquillos ciegos en los ábsides de las iglesias o con arcos doblados en otros edificios. Estos sistemas decorativos y los sistemas constructivos los aprenden los nativos, que son los que prolongan ese románico llamado lombardo del siglo XI, pues ya ha entrado el siglo XII. Utilizan de una manera magistral lo que se encuentran, porque ellos allí no trabajan con piedra, por lo visto. Ellos proceden de Lombardía y de la zona de Ravena, y allí con lo que trabajan fundamentalmente es con la tradición del ladrillo, que es de origen romano. Conceptualmente vienen con ladrillo, pero lo hacen con piedra. Luego lo traspasan con el sillarejo. El sillarejo es una piedra pequeña, de formas irregulares, pero que tienden siempre a hacerlas más rectangulares, y luego muy bien asentadas con argamasa de cal y arena. Pues muchas gracias, Manolo, que nos has ilustrado de una manera clarísima. Abizanda es la población más meridional del antiguo condado de Sobrarbe. Su castillo, uno más del entramado defensivo de la zona, era el encargado de impedir las incursiones musulmanas desde las plazas de Barbastro y Graus. Está construida en dos fases. La parte baja, con los sillares más grandes, corresponde a la torre primitiva del siglo X, que en agosto de 1006 fue destruida en una expedición de castigo por el hijo de Almanzor. El resto, donde comienza el sillarejo, corresponde a los maestros lombardos, y fue construido unos años después por el rey navarro Sancho el Mayor, que reconquistó todo el condado de Sobrarbe. La torre de Abizanda es de planta rectangular. Tiene 24 metros de altura y 5 plantas. Los muros en la base tienen un grosor de 2 metros, y van estrechándose a medida que toman altura. También aquí, como en la iglesia de Samitier, la puerta de entrada está a 6 metros de altura. En la planta tercera, que seguramente era la utilizada como vivienda, aparecen incrustados, en el enorme espesor del muro, una capilla y un retrete, con el evacuatorio al exterior incluido. En la última planta se levanta el llamado cadalso. Es una estructura de madera que rodea la torre, y que servía para defenderse de posibles ataques y vigilar. Protegiendo la torre y sus alrededores, se levantaba una muralla de la que todavía queda algún lienzo. Desde aquí se puede ver la fortaleza de Samitier, con la que era posible comunicarse con espejos o señales de humo. ¡Gracias!